¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aún así no encontraba el lugar Donde mis sueños poder realizar Morcar mi talento y conocimiento Ya dejé de buscar Encontrado el lugar Para mis sueños poder realizar Es el lugar Donde el presente es un futuro mejor Es el lugar Lugar perfecto para la formación Yo siempre supe que lo iba a lograr Que mis sueños iban a ser realidad De eso no tuve duda Ni un momento Aún así no encontraba el lugar Donde mis sueños poder realizar Morcar mi talento y conocimiento Ya dejé de buscar Encontrado el lugar Para mis sueños poder realizar Es el lugar En nombre de todos los graduados Agradezco a quienes dejaron Dejaron todos Y cada uno de sus proyectos A un lado Por cumplir los nuestros Gracias por creer en nosotros Incluso cuando nosotros No lo hicimos La educación es un acto De amor y de fe Así que ustedes Son los verdaderos protagonistas Y para todos los padres Mames Y aquellos que cumplieron El rol de padre y madre Y para algunos aquí Yo quiero un fuerte aplauso La vida Hay que vivirla Viendo siempre El vaso medio lleno Viendo lo positivo de la vida Viendo como yo puedo Convertir la aparente desventaja En una gran ventaja Porque ustedes Mis queridos granos Aquí nos impresionan Me siento muy orgulloso Muy contentos Convertieron desventajas En una gran ventaja Yo sé Porque los conozco a muchos Los obstáculos Con el futuro Han tenido que vencer Para hoy tener este título Las horas De estudio Lares Casi no amanecieron Me parece Porque ya No 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 Lo que quiero decir En definitiva Me quiero grabar No es grabarlas Es que ustedes Son el testimonio vivo De que sí se puede De que unas desventajas Pueden convertirse En una gran ventaja Este juramento Es un compromiso Que yo les invito a hacer Con su nación Con la República Levanten Levanten su mano derecha Prometen Ante Dios y la patria Cooperar con su persona Vivir bienes En la construcción De una República Dominicana Más moderna Justa y libre Yo prometo Yo prometo Prometen Poner los conocimientos Y habilidades tecnológicas Adquiridas Y desarrolladas En el ITLA Al servicio De toda La sociedad Dominicana Yo prometo Prometen vivir Con altos valores éticos Gran espíritu Emprendedor Y comprometiéndose Siempre Con el desarrollo nacional Yo prometo Pues Si así lo hicieran Conscientes De la responsabilidad Que asumen Como profesionales Hoy En este momento Solemno Guarden siempre Con ustedes mismos Respeto Gratitud Amor Por su instituto Tecnológico De las Américas Y Amén Amén Dios le bendiga a todos Gracias Ven y súbete a volar Hasta un mundo Sin fronteras Que tú mismo Volarás Y tu raza Y quien eres Te impide comenzar Solo importa Cuánto quieres Hasta donde Cuesta El futuro está en tus manos Ya se puede ver su luz El futuro El futuro Ya está cerca Que se indica Lo eres tú Siempre al frente Siempre arriba Siempre dando lo mejor Llegaremos A la cima Para honrar nuestra nación El futuro El futuro Es de tus manos Ya se puede ver su luz El futuro Ya está cerca Es de mi gran Tu eres tú Y el futuro ¡Te impide! ¡Te impide! ¡Te impide! ¡Te impide! Gracias.